Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza Y hoy yo os voy a enseñar a jugar a juegos de Playstation 2 en vuestro PC De forma fácil y sencilla con un emulador que se llama PSCX2 Así que nada, no perdáis detalle que es muy sencillo Seguid los pasos como os enseño Y podréis jugar a vuestros juegos favoritos de Playstation 2 en el PC de locos ¡Arrancamos! Vale, para ello lo que vamos a hacer es irnos a la página de PSCX2 y vamos a descargar la última versión Iríamos a la página, le daríamos a Download, Get PSCX2 Here y le daríamos Windows Vale, aquí en Windows tenemos dos opciones, el Installer y el Binary Descargaríamos el Installer y le daríamos aquí al botón Download Yo os voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo, así que por eso no os preocupéis Le damos a Guardar y ahora le damos a Ejecutar Ok, aquí tenemos dos opciones, Instalación Normal o Instalación Portable Yo os recomiendo la Instalación Portable porque si os queréis ir a casa de vuestro tío el de las cosquillas Os lo podéis llevar en un pendrive Así que ese es mi consejo, vamos a seleccionar Instalación Portable y le damos a Siguiente Ok, le decimos Siguiente, seleccionamos el directorio Yo lo voy a copiar, lo voy a poner, lo voy a llamar Emulador PS2 Ok, le damos a Install y dejamos que se instale Ahora antes de darle a Run, vamos a copiar los archivos de BIOS para luego cuando configuremos el emulador Le damos a Finish Vale, ya tenemos descargado nuestro archivo BIOS de Mega Outload Lo que vamos a hacer es descomprimirlo con WinRAR, le damos botón derecho Extraer envíos Cogeríamos todos nuestros archivos y los copiaríamos en la carpeta de nuestro emulador Iríamos aquí, crearíamos una nueva carpeta que se llame BIOS Vale, pegamos los archivos y ahora ejecutamos el programa Le damos a PSC X2 Y aquí le damos Siguiente, Siguiente Y en la BIOS seleccionamos la de Europa y Terminar Vale, ya tenemos corriendo nuestro programa, sin problema Ahora bien, vamos a descargar una ROM de PS2 y vamos a jugar con ella Y como veis, ya tenemos nuestro archivo guardado en el directorio que le hemos dicho Haríamos lo siguiente, le daríamos a Extraer en God of War 2 Nos pediría la contraseña, la metemos y le damos a Aceptar Ok, ya tenemos descomprimido lo que es el juego Vamos a la carpeta, cogemos el .iso, lo copiamos y nos vamos al directorio de nuestro emulador de PS2 Crearíamos una carpeta que se llame ROMs Y pegaríamos nuestro archivo Ok, ya tendríamos el juego copiado Ahora haríamos lo siguiente para correr el juego Abriríamos el PSC X2 y seleccionaríamos el juego de la siguiente forma Le damos a CdVD, Selector de ISO Y le decimos Buscar Y aquí pondríamos el directorio de nuestro emulador de ROMs Le daríamos aquí Pulsamos sobre el juego y ahora lo que haríamos sería ejecutar CdVD completo Como veis, ya está cargando nuestro juego Ahora bien, no puedo manejarlo porque no sé cuáles son las teclas para manejar el juego Pero si voy a hacer otra cosa y es configurar mi mando de PS5 o de PS4, da igual, cualquiera de los dos Que tengáis previamente conectados al PC Os dejo una lista de reproducción donde os enseño Cómo se hace para jugar con vuestro mando de PS4 o PS5 en el PC Una vez que tengamos ya configurado eso, vamos a este apartado del PSC X2 Cerramos el juego Vale, iríamos a Ajustes, Mandos, Ajustes del plugin Si vais a jugar con dos mandos tenéis que configurar PAD 1 y PAD 2 Vamos a configurar PAD 1 porque voy a jugar yo solo Para ello le damos a L1 Pulsamos el L1 del mando R1 L2 R2 Arriba en las crucetas Izquierda, derecha y abajo Arriba del stick izquierdo Izquierda del stick izquierdo Derecha del stick izquierdo Abajo del stick izquierdo Y el L3 que es pulsando el stick izquierdo Arriba del stick derecho Izquierda del stick derecho Derecha del stick derecho R3 pulsando el stick derecho Y abajo del stick derecho Luego el botón de Select Ok El botón de Start Y luego los botones Triángulo Cuadrado Círculo Y X Vale, ya estaría hecho y ahora le damos a Aplicar Y le damos a Aceptar Y volvemos a abrir nuestro juego Bueno, como veis ya puedo manejar lo que es el juego con el mando Sin ningún problema Os voy a hacer una pequeña demo Para que veáis que responde perfectamente el mando Con el emulador de PS2 en el PC Bueno, como veis Ha sido muy fácil y muy sencillo Poder jugar a vuestros juegos de PS2 en el PC Si tenéis alguna duda o comentario solo tenéis que dejarme ahí un comentario Y yo os contestaré lo antes posible Y si este vídeo gusta traeré más vídeos relacionados con emuladores y el PC Dadle un like, suscribiros y seguidme en Twitch por favor Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!